¡Gracias! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están todos? ¡Buenas tardes! ¡Qué lindo verlos! Están emocionados. Y yo sé que están emocionados porque estoy enterado de todo lo que está pasando aquí. Muchas celebraciones, nuevos diamantes, muchos nuevos esmeraldas. Y anoche, tremendo concierto. Y todo lo lindo que ha pasado en la libre empresa. Y yo ahora les voy a contar cómo yo construí un negocio en una ciudad donde yo no vivía. Cali. La ciudad más hermosa ahora. ¿Verdad? ¿Cómo construí un negocio al nivel de Embajador Corona? Sin salir de Cali. Viendo la abundancia. Aprendiendo. Entendiendo. Soñando. Creyendo. Y para decirles pues que cualquier persona lo puede hacer. Máxime cuando ustedes son de aquí. Cuando tienen sus tíos, sus primos, sus amigos. La suegra y el suegro. Su padre y su madre. No sean groseros. Cuando tienen los seres que los aman. Cuando tienen la familia. Cuando tienen los amigos que han crecido con ustedes. Los que han estudiado con ustedes. Las personas que han trabajado en las empresas con ustedes. Todo un mundo de posibilidades alrededor. Y la gente dice. ¿Será que yo lo puedo hacer? Y si lo puedes hacer. Más de lo que tú crees. Lo puedes hacer. Pero te tienes que educar. La mente. Para que veas lo que no existe. Porque todo lo que existe. Primero existe. En la mente. Que increíble. Y lo leemos en los libros. Todo lo que existe. Primero existe en la mente. Ay, tan chévere. Pero no entendemos mucho de qué se trata a veces. Y es más complejo de lo que parece. Y en eso es que tenemos que trabajar. Y por eso amamos el negocio de Amway. Porque nos permite educar la mente. Para ver lo que los demás no ven. De eso se trata el negocio de Amway. Para que nosotros podamos hacer lo que los demás no ven. Y por eso es que se justifica educarse. Y por eso es que se justifica venir a las convenciones. Y por eso es que se justifica leer los libros. Y oír los audios. Y asociarse. Y asociarse. Y aprender los valores que aprende un líder. Hasta tener el resultado. Y son. Tienes que tener paciencia. Paciencia. Tienes que aprender a tener paciencia. A tener paciencia. Hasta que lo puedas lograr. Tienes que tener paciencia. Hasta que lo puedas entender. Porque si no lo has entendido. Te cuesta hacerlo. Pero eso no quiere decir que no lo puedas hacer. Yo hablo todo el día con líderes. Y van a mi casa. Y me los encuentro. Y me hablan. Y yo los veo y digo. No ha entendido. Pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer. Yo no entendía el comienzo. Apenas estoy empezando a entender. Pero. Eso no quiere decir que una persona no lo pueda hacer. Mi función esta tarde. Es decirle a cualquier ser humano que esté aquí sentado. Y sobre todo los que han venido por primera vez a esta convención. Que ustedes lo pueden hacer más rápido. Y muchas veces más inteligente. Si aprenden cosas más rápido. Y de manera más inteligente. Porque se trata de eso. El desarrollo humano. El desarrollo humano lo que busca es eso. Que las personas aprendan lo que ya existe. Lo que otros ya han creado. Lo que otros ya han usado. O no es eso lo que hace la ciencia. Es eso lo que hace la tecnología. Es eso lo que hace la ciencia. No importa. En el rabito de qué pueblo tú vives. O en qué parte de la ciudad tú vives. Tú lo puedes hacer. Pero depende si aprendes ciertas claves. Si aprendes ciertos valores. Si aprendes ciertos principios. Si tienes ciertas actitudes para el negocio. Y yo siempre les he enseñado a mis líderes. Que esto tiene muchísimo que ver. Al mercado en general. Y yo fui uno de los primeros que entendí. Que este negocio tiene que ver. Con el desarrollo de la inteligencia emocional. Este negocio tiene que ver. Con el desarrollo de la inteligencia emocional. La gran torpeza de los seres humanos. Casi siempre. La tenemos. Y son torpezas emocionales. Son torpezas emocionales. Siempre las guerras han ocurrido. Por torpezas emocionales. Todo lo que ocurre alrededor. Ocurre por cosas e inteligencia. Las emocionales. Todo es emocional señores. Luego un líder. Que quiera construir el negocio de Amway. Tiene que ser consciente. Que tiene que educar la mente. Y pulir su inteligencia emocional. Pero lo puede hacer.